Música Bienvenidos nuevamente a este su canal Los Camarlanc En nuestra sección Andanzas Camarlanc El día de hoy les tenemos un lugar icónico de la ciudad de Oaxaca Que es uno de los imperdibles cuando visites este lugar tan maravilloso Y nada más y nada menos que es el Museo de las Culturas de Oaxaca Santo Domingo Pero antes de continuar con nuestro video les quiero mostrar las fotitos de nuestros últimos ganadores Nuevamente agradeciendo la participación de todas nuestras dinámicas Esta ocasión no será la excepción En el apartado final les diremos cómo concursar el día de hoy Pues bien empezamos con comentar que el Museo de las Culturas de Oaxaca Santo Domingo Está protegido por la Secretaría de Cultura INAH Y se encuentra en Macedonio Alcalá Sin Número Esquina Adolfo C. Gurrión Centro Esto por supuesto en Oaxaca de Juárez Está abierto de martes a viernes de 10 a 15 horas Y el horario puede variar dependiendo las fechas Por ejemplo en Semana Santa también cierran un poquito más temprano Los días lunes definitivamente está cerrado La entrada general es de $85 pesos Y también existe entrada libre para maestros, estudiantes, niños menores de 13 años Y personas con INAPAN El día de hoy querida familia les queremos hablar sobre lo que es el Museo de las Culturas de Oaxaca Y el Exconvento de Santo Domingo como tal Aunque aquí también interviene lo que es el Jardín Etnobotánico Quisimos hacerle un video específico porque valía mucho la pena Así que si te gusta ese tema O estás interesado en conocer el Jardín Etnobotánico Te invitamos a que veas nuestro video específico de él Pues bien, el Museo de las Culturas de Oaxaca Antes denominado Museo Regional de Oaxaca Se encuentra ubicado en el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán Y representa un patrimonio arquitectónico valioso Para la historia del Estado desde la época colonial El museo tiene su propia historia Identificando varias etapas desde su primer fase como Museo Oaxaqueño en 1831 El 20 de diciembre de 1972 Se reconoció como Museo Regional de Oaxaca Bajo la ascripción del Instituto Nacional de Antropología e Historia INE Más tarde después Finalizando el proyecto de restauración integral del inmueble En 1994 a 1998 Se le nombró como Museo de las Culturas de Oaxaca Este museo cuenta con 14 salas de exhibición permanentes En las que se presenta su importante acervo arqueológico, histórico y etnográfico También dispone de nueve salas temáticas En donde el visitante puede conocer un panorámico genérico De las diversas actividades tradicionales oaxaqueñas Como son la cerámica, la orfebrería, la tabalartería y la gastronomía entre otras Gran parte del acervo que se exhibe es de tipo arqueológico Fruto de las exploraciones efectuadas por personal de Lina en el territorio oaxaqueño Una de las salas que más llama la atención Es donde se encuentran los tesoros de la tumba 7 de Monte Albán Si te gustaría conocer Monte Albán Dirígete a nuestro video La verdad es que es uno de los sitios arqueológicos que más nos ha gustado como familia La célebre tumba 7 de Monte Albán Descubierta por el arqueólogo Alfonso Caso El 9 de enero de 1932 Fue construida por los zapotecas durante el periodo clásico Más tarde, durante el posclásico Fue reutilizada por los mixtecas Para enterrar a un noble junto con los impresionantes tesoros recuperados por Caso Durante nuestro recorrido Una de las cosas que identificamos es que Oaxaca te obliga a ver hacia arriba Porque todo lo que son los techos, el convento como tal Tiene muchísima historia y una arquitectura maravillosa El ejército mexicano en algún momento ocupó el ex convento Desde 1860 hasta 1994 Aunque algunas partes fueran paulativamente recuperadas Ya entrando al siglo XX La mitad del convento, lo que es el claustro central y el patio de servicios Fue cedido a la Universidad Nacional Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Posteriormente, el 19 de diciembre de 1972 Se creó el Museo Regional de Oaxaca a cargo del INA Te recomendamos cuando vayas a visitarlo No lleves alimentos ya que no te permiten la entrada Ni con alimentos ni con bebidas También recomendamos llevarte un atuendo ideal para poder caminar Y recordar que no podemos tomar fotos con flash Y por ejemplo nosotros que tuvimos la oportunidad de grabar Tuvimos que pagar una cuota específica para esto Aquí mismo encontramos el Templo de Santo Domingo de Guzmán El cual es un ejemplo de la arquitectura barroco novohispana Los primeros proyectos de construcción del edificio Datan del año 1551 En que el Ayuntamiento de la Antequera de Oaxaca Cedió a la Orden Dominica Un total de 24 lotes para la construcción de un convento en la ciudad Sin embargo no fue hasta el año 1608 Con el conjunto conventual de Santo Domingo Que fue inaugurado aún sin concluir Para poder acceder tanto al ex convento como al templo Es necesario atravesar una pequeña plazuela Esta plaza es empleada como escenario de algunas fiestas populares Y otros entretenimientos La plaza de Santo Domingo se localiza a medio kilómetro De la plaza principal de la ciudad Con lo que se conecta a través del corredor turístico Macedonio Alcalá Que es una calle empedrada muy popular Entre los turistas que visitan Oaxaca Como anécdota es que cuando el sol se está ocultando Se ilumina toda la iglesia Y realmente se puede apreciar toda su arquitectura El inmueble fue declarado monumento histórico El 30 de marzo de 1933 Los retrablos principales del templo Y de la capilla del rosario Se restauraron entre los años 1956 a 1959 Las obras de yesería El dorado de las bóvedas interiores Así como el dorado de la cubierta de la escalera del convento Se iniciaron en 1559 A lo largo de la historia El templo y convento de Santo Domingo de Guzmán Se han utilizado de diferentes maneras De tal forma que en 1979 El Papa Juan Pablo II visitó y ofreció una celebración religiosa Para los enfermos en este templo Actualmente se emplea para celebraciones religiosas Tuvimos mucha suerte de encontrarlo abierto Ya que este solamente se abre para los eventos religiosos como tal Y obviamente se solicita que durante el momento en que se esté el evento religioso Pues no sacar fotos Estar muy respetuosos del lugar Entonces nos tuvimos que esperar Para poder tomar estos videos Para poderse los traer ¡Suscríbete al canal! 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 Si nos dices exactamente en qué zona arqueológica te vas a ganar un premio lleno de sabor oaxaqueño Nos vemos en el próximo video Gracias por compartir, darle like y hacer sus comentarios querida familia Camerlán ¡Gracias!